hola qué tal bienvenidos de nuevo canal bueno hoy voy a probar unos balines que me ha cedido la almería black recom para que los pruebe a ver qué opinión tengo yo de ellos y cómo me funcionan son estos los fx a los señor los fx airguns me han dicho que estos balines los fabrica jsb para fx entonces vamos a probar a ver son del calibre el 552 y pesan 15,9 grays en cada lata van 500 así es que vamos a probarlos y ya veremos después de la tirada que me parecen bueno voy a empezar la tirada voy a ver qué tal será ya os digo voy a probar los fx airguns y perdonad por el sonido que se oye de fondo pero es que están fumigando los árboles de los caquis aquí en la finca ya me han dicho que podía venir sin problema voy a hacer la prueba con la fx maverick sniper como siempre digo un arma espectacular una cosa que os voy a decir los primeros tiros los dos o tres primeros tiros o cuatro no lo sé no van a ir al sitio porque tengo que calibrar cuando la tenga que liberar entonces no van a ir al sitio pero no van a ir al sitio de cierta moja y vamos a dar aca Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video